Hola, hoy os voy a enseñar unas compras que he hecho para manualidades, para mi madre y para mí. Primero os voy a enseñar las cosas que he comprado en la mercería y en un bazar, y luego un pedido que hemos hecho a mitiendadearte.com. Bueno, lo primero que os voy a enseñar van a ser estas bolas que he comprado para hacer unas manualidades para los próximos vídeos. Son de 60 milímetros, y en la mercería he comprado tres cosas. Estas flores, que son preciosas, esta es la parte de atrás y esta es la de adelante. Lazo rojo y verde. Y este encaje color crema, que bueno, en realidad para lo que lo voy a usar me da igual el color que tenga. Luego estos dos buriles, unos para mí y otros para mi madre. Esto de aquí es diferente, no sé por qué, porque en teoría es el mismo. Pero yo creo que se han equivocado, porque aunque esta bola de aquí es igual, esta es distinta. Esto ya es de mi tienda de arte. Que bueno, voy a hablar con mi madre, que todavía no le he llevado el pedido. Pero si lo pongo así, yo creo que es que son diferentes. Luego compramos estos sellos, que van aquí esto como si fuera manuscrito. Notas musicales, numeritos y más texto. Son exactamente iguales, uno para ella y otro para mí. Este pegamento para mi madre. Estos papeles de Daika, el vintage y el flores. Os voy a enseñar así un poquito como son. Y este es ya el primero y se repiten los papeles. Y este es el de flores. Me he empezado con una mariposa. Tiene tarjetitas, flores. Y ya volvemos a las mariposas y se repiten los papeles. Lo último que os quería enseñar de mi tienda de arte es este cortador que es como un compás, pero para cortar círculos en papel. Últimamente sé que mucha gente se ha comprado un cortador como este en el Lidl. Este me lo regalaron hace tiempo. Pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Aquí tiene esto que se aprieta para que no se mueva, ¿vale? Y el mínimo son 10 centímetros. O sea, este es el diámetro mínimo del círculo que vas a cortar hasta 32. Que yo creo que el del Lidl es más o menos igual. Aquí tiene la cuchilla. Y este los recambios los lleva aquí. No sé si el del Lidl será igual porque, bueno, mi madre se lo ha comprado. Se decepcionó un poco al ver lo grandísimos que eran los círculos. Yo sé que hay mucha gente que no se esperaba que fuesen tan grandes. Pero bueno, esto lo pones así y, claro, ya nada más que por el tamaño de esto, es que prácticamente no puede haber un mínimo más pequeño. Esto se gira y te corta el círculo perfectamente. Trae aquí esta gomita para que no se mueva el papel. Estos son dos gomitas que giran. Y va genial. Entonces, como yo tengo este, pues como veis, el círculo más pequeño que hace es súper pequeñito. ¿Vale? Yo lo he usado para hacer círculos realmente pequeños. Entonces le comenté. Este también me lo regalaron hace tiempo. Entonces vimos esto en mi tienda de arte y le dije a mi madre, mira, la compañía perfecta para este es este. Y así puedes hacer un montón de círculos. Os explico un poco. Trae varias puntas. Me imagino que más o menos como este. No lo voy a abrir porque ese es el de mi madre. Funcionará más o menos igual, apretando por ahí algo. Pues esto lo aprietas al diámetro que quieras. Por ejemplo, el 5. Que ya es igual que el mínimo de este. Pues aquí tiene... Que no sé si lo voy a poder abrir. Aquí tiene las minas. Debería tener las hojas, pero no las tiene. No las tiene guardadas. Las de repuesto. Esto se abre y vas cogiendo el tamaño que quieres. Aquí tienes. ¿Vale? Y si lo abres mucho, pues se cae. Está muy bien. Trae una gomita para que pongas la punta y no te estropee el círculo. Por si... O sea, lo puedes usar sin proteger la punta para cortar un círculo en el papel. Lo aprietas aquí. Cortas el círculo y dejas un círculo en medio de un papel. Perfecto. O, si quieres utilizar el círculo que vas a cortar pequeñito, pues tienes una gomita que protegerá el papel. No se desliza. Y lo cortas y puedes utilizar tu círculo pequeño como quieras. Y aquí, bueno, traes tres minas de repuesto. Cinco cuchillas. Un protector para el papel. Y, bueno, pues si os habéis comprado este y os ha decepcionado un poco, bueno, que es como este del Lidl, y os ha decepcionado un poco el tamaño, pues tenéis la opción de comprar este también. Que cuesta unos cuatro euros más o menos. Y la verdad es que se complementan bastante bien para hacer algunos trabajos de flores y cosas así. Que, vamos, que si os ha gustado en principio no tenéis por qué descambiarlo porque siempre se le encuentra utilidad. Y como se corta con un cacharro de esto, no vamos a cortarlos a mano en la vida. Y este, pues, para círculos más pequeñitos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir. Gracias. Gracias por ver el video.